Redbad es el heredero al trono. Esto es lo que somos. No quiero ser el líder de un pueblo que se aferra a rituales bárbaros para enfrentarse a sus propios miedos. ¡Redbad! Y ahora tu hijo podría ocupar el lugar de Redbad. ¿Sabes lo que significa para nosotros? Todo el mundo está listo. Los daneses están en la costa. ¿Preferís ir a la guerra? ¿La guerra contra el ejército más poderoso del mundo? No tienes ni una posibilidad. Fue Jesús el que se sacrificó por todos nosotros. Algo que estos bárbaros no entienden es la obediencia. Los pilares de nuestra fe en Cristo. No podemos difundir la palabra de Cristo con violencia. Para poder tener paz en ocasiones hay que utilizar la espada. Esta gente merece algo mejor. Un líder mejor. No se trata de rituales ni tradiciones. Se trata de tu amor por tu tierra. Y eso es lo que la gente ve en ti. ¿Alguna vez te preguntas por qué sigues vivo? Piénsalo bien. Parece ser que tenemos un problema común. Ese tal Redbad. Vamos a la guerra porque tienes que demostrar tu valía. No se trata de lo que crees, sino de lo que haces con ello. Redbad está reagrupando varias tropas. Debemos actuar ahora y debemos actuar rápido. ¿Piensas que los dioses no hacen nada? Pero te han enviado a ti, Redbad. Debemos doblegar su voluntad. ¡Estas son las tierras de nuestros antepasados! ¡Y nadie nos las puede arrematar! ¡Estas son las tierras de nuestros antepasados!